Les damos la bienvenida al capítulo 6 de Yakusoku no Neverland. Después de una semana donde no hubo capítulo y estuvimos como comunidad especulando, releyendo el manga y en nuestro caso con ganas de analizar en el futuro el arco de Goldiebond, volvemos ilusionados por la aparición de nuestro querido Norman, que puede darle a la serie ese toque oscuro y conflicto interno que tanto extrañamos. Pero como siempre, antes de ir de lleno al resumen del capítulo 6, haremos un breve repaso del capítulo anterior y al final hablaremos de las diferencias con el manga, junto con nuestras quejas y detalles. Así que aclarado todo, vayamos con el resumen. Después de que unos invasores humanos los echaran y destruyeran el refugio de William Minerva, los niños pasaron un año de acá para allá terminando en un templo escondidos de los demonios. Buscan comida en el bosque, se infiltran en una aldea y tienen contacto muy cercano con un viejo, ciego demonio. Emma logra empatizar con él, hablarle y averiguar datos muy interesantes sobre su especie. Lo más importante es que los demonios poco a poco se degeneran por no comer carne humana, por lo que para ellos comer humanos es una necesidad para mantener su forma. En el mercado se encuentran con estos bichos que los estaban buscando desesperadamente ya que su familia se está degenerando y no podían comprar carne humana por su precio elevado. Los persiguen un rato largo, pero... Este grupo sospechoso se acerca poco a poco a los niños. El del medio se saca la máscara y... ¡Ah! No, es Norman. Y así empezamos el capítulo 6. Después de ese primer shock, Emma se emociona de ver a su querido hermano. No puede creer que está vivo y habla no un poco de sus escapes. Rey aparece detrás y ¡plá! Sí, le da una pequeña cachetada. Pero dentro de nuestro ranking de cachetadas, esta podría ser de las peores que hemos visto a lo largo de los animes que resumimos. Es más, viendo el manga nos ilusionaba ver algo más parecido a esto. Pero bueno, todos están emocionados y se da el tan esperado abrazo, mientras los demás miran así. Van al templo, se reúnen con los más chiquitos y le explican cómo escaparon y lo que pasó en el refugio. Shilda le pregunta qué pasó con él y él les muestra el tatuaje de Lambda 7214, una granja experimental. En ese lugar, experimentan con los niños, los drogan y los ponen a prueba. Inyectan sustancias en sus cuerpos para estimular sus músculos, su sistema nervioso, acelerando el proceso de crecimiento de los humanos para producir carne en masa. Norman dice que a él solo le hicieron pruebas y que con la ayuda de un talismí logró destruir la granja y escapar. Así como así, pim pam pum. Les cuenta el temita degenerativo de los demonios, añadiendo que los demonios se transforman en lo que comen, adaptan sus sistemas añadiendo cualidades a sus cuerpos. Esto hace que la dependencia de carne humana sea todavía más importante, ya que también es mental. Gracias a que comen humanos, es que tienen un intelecto desarrollado. Es por eso que había demonios en dos patas inteligentes y otros más animalescos. Además, esto nos revela el por qué son tan importantes las granjas premium y la cosecha de cerebros tan desarrollados. Menciona que está en un refugio de este talismí que fue el que le dio la lapicera a Crone, pero que también fue asesinado. Cuestión que el plan de Norman es envenenarle el agua a los demonios y acelerar su degeneramiento. Empieza a decir que hay que matarlos a todos, que quiere crear un nuevo mundo, que el que mata tiene que morir. Y el que mata tiene que morir. Y está todo ahí refacho mientras todos sonríen menos Emma, que parece más preocupada y pensativa, además de Rey, que pone una cara sospechosa. Él quiere ejecutar el plan al día siguiente. Después de contarles todo, les da un papelito y se va. Ya hablaremos de todo esto en la sección de diferencias. Emma y Rey hablan por la noche. Rey se da cuenta que a Emma no le gusta el plan. Y Emma, mínimamente incentivada por su hermano, le dice que no, que no quiere matar demonios. Que Mujica era su amiga y que los demonios también tienen familias y sentimientos. Ellos también se dan cuenta que Mujica y Sonju no comieron carne en el viaje y mantuvieron tanto su cuerpo como su inteligencia. Dándoles la idea de que puede haber una salida distinta al exterminio. Además, ellos no saben si la droga puede afectar a sus amigos demonios. Rey le dice que no está en contra del plan de Norman en sí, porque ve poco viable vivir con los demonios. Pero si Emma quiere buscar una alternativa y planear algo distinto junto a Norman, ya con toda la información junta, él la apoyaría. Por lo que al día siguiente van a ver a Norman, que está oculto en unas ruinas extrañas en el bosque. Antes de entrar, son interceptados por la pandilla de Norman que los invitan a pasar. Ellos se presentan. El de verde que tenía la joroba se llama Cislo. La chica se llama Bárbara. Y el pelado extraño incómodo excéntrico es Vincent. Aunque bueno, son todos bastante extraños. Les preguntan sobre su jefe y Emma les habla del Norman que ya conoció toda su vida. Pero ellos se la ríen, ya que difiere de este nuevo Norman que fue sometido a experimentos. Le hablan de una persona fría, que lo salvó de las granjas y que tiene firmes convicciones de llevar a cabo su plan. Estas personas, salvadas por él, lo ven como su mesías. Y también tienen muchas ganas de matar a los demonios. Ya que experimentaron de primera mano todo el sufrimiento y las torturas de estos seres que, además, comen a los de su especie. A sus hermanos. Estar el resentimiento que Bárbara incluso come su carne. E intuye que Emma tiene una pizca de duda en su cara. Provocando un berrinche violento de parte de la secuaz. Norman llega, se va unos segundos con sus secuaces. Mientras Ray y Emma charlan un poco acerca del ciclo de odio. Y lo difícil que es parar eso, ya que vivieron en carne propia las torturas. Pero bueno, por fin pueden hablar con él. Norman les muestra la sustancia degenerativa, pero Emma le habla sobre Musika y Sonju. Les cuestiona su plan, pero Norman parece alterado por esas palabras. Confirmando en ese momento que realmente existen demonios que no necesitan comer carne humana. Así que, con una cara alterada, con sus planes teniendo un punto de debate por Emma, y la revelación de que realmente hay demonios que no comen humanos, termina el capítulo. Bueno, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Se acuerdan que dijimos que esta adaptación no tenía alma? Seguimos pensando eso. Obviamente hay diferencias grandes con el manga, pero trataremos de ser concisos y no espolear un montón. Pero antes, queremos mencionar que el opening tiene ligeros cambios, incluyendo los nuevos personajes. Un detalle que apreciamos mucho. El abrazo con Emma, sus caras, su llanto, el posterior cachetazo de Rey y el abrazo final, si bien en teoría son iguales, son muy distintos en ambas versiones. En el manga, gracias a la construcción y experiencias de los personajes, se siente mucho más dramático, genuino y épico. Parte del porqué viene de que los niños vienen de aventuras muy peligrosas y supuestamente se iban a encontrar con el tan misterioso William Minerva. Una persona que les había construido el refugio, que había ayudado a todos estos nuevos personajes. Un ser adquirido que termina siendo su querido hermano, reemplazando el lugar del fallecido William. Lo cual nos lleva a otra diferencia y es que Norman, utilizando la identidad de William, trata de contactarlos antes de que los ataquen en el refugio. Él está al tanto de todo lo que venía haciendo William y los que lo traicionaron. Gracias a esa información, es que por años, se dedica a rescatar niños y destruir granjas experimentales. También, hablando de granjas experimentales, Norman es inyectado y también sometido a experimentos en Lambda. Y esto se hace ver con la altura no solo de Norman, que parece un adulto, sino de sus compañeros. Que en verdad son unos pequeños niños. Su reencuentro con los otros hermanos también es bastante más épico y ni hablar el hecho de que Emma, Ray y Norman pasan la noche juntos recordando sus aventuras y charlando de todo lo que pasó, humanizando la figura de un Norman que para ese refugio era prácticamente un dios. Dado que, con la ayuda de ese grupo, rescataron a muchísimos niños experimentales y premium. Como se ve en las imágenes, el refugio de William Minerva, personificado por Norman, es enorme y está dentro de un árbol. Como diferencia grande, la personalidad doble de Norman es bastante más sospechosa en el manga. Él está involucrado en varios planes, controla las acciones de su grupo y está llevando a cabo alianzas sospechosas con demonios. Y... una guerra de varios pasos con la realeza de los demonios. Todo esto, al ser mucho más extenso, hace que la charla que tienen Emma, Ray y Norman sea más tensa. Pero no solo para ellos, sino también para nosotros, los espectadores, que vemos varias de las acciones de Norman bastante misteriosas y sospechosas. Aunque una diferencia bastante fuerte es la actitud de Emma y Ray. Emma está 100% convencida de no matar demonios. Pasó por varias instancias en donde no pudo matar, donde se enfrentó cara a cara a estos demonios y tuvo un leve contacto con los Siete Muros. Todo ese trasfondo hace que las convicciones de nuestra protagonista, más su personalidad testaruda, sean vitales a la hora de entender la serie y sus conflictos. Con respecto a Ray, ya lo dijimos varias veces, pero... le dan más protagonismo del que realmente tiene. Él se da cuenta de los sentimientos de Emma, pero no necesita hacerle el psicólogo. Ella está totalmente convencida de detener a Norman. Tampoco quiere matar demonios, y su personalidad gira en torno a apoyar completamente a su hermana, quien es la líder del grupo, sacrificándose si es necesario, como lo hemos visto en varios momentos del manga. Así que esas son para nosotros las diferencias sustanciales y nuestras pequeñas quejas al respecto. El capítulo no estuvo super mal, pero obviamente se siente totalmente apurado, sin trasfondo y hasta sin sentimiento. Cuando los demás niños ven a Norman es llorar un poquito y listo. Chau. Les cuenta su plan, les da un papelito y pum, nos vimos. A todo esto le falta emoción. Y para colmo, vemos que el arco de la guerra, con todos los planes, elucubraciones, áreas grises, alianzas, y bueno, guerra, con combates impresionantes, lo van a reemplazar con Norman, envenenándoles el agua. Fin. La semana que viene hay capítulo, así que obviamente estaremos analizándolo. Pero viendo cómo se está desarrollando todo, nos dan más ganas de analizar el manga. Por lo que si llegaste hasta acá, te gustó nuestro análisis y tenés hype por el que analicemos la historia, te recomendamos suscribirte, que es gratis, y a nosotros nos ayuda un montón. Los que ven en pantalla son los miembros del canal, que no solo se suscribieron, sino que también se unieron y nos apoyan incondicionalmente. Muchas gracias a nuestra comunidad. Gracias por el apoyo, por los comentarios en todas las redes, por participar de las encuestas, y por formar parte de esta comunidad rayística. Nos vemos en la próxima. Childa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!